¿La extrañas? ¡Miguel! ¿Cómo está Miguel Ángel? ¡Irene! ¡Hola! ¡Hola, Irene! ¡Vamos! ¡Vamos, Irene! ¿Dónde está Irene? ¿Dónde está? ¿También se fue? ¡Ay! ¿Se fue, Irene? ¿Estás con pena? No hay nadie. ¡Ay, Pines! ¿Estás triste? ¿Sí? ¿Y tú, Irene? ¿Se fue? ¡Ay! ¿Y Cristina? ¿Dónde está Cristina? ¿Cristina? ¿También se fue? ¿Cristina? ¡Ay! ¿Estás con pena? ¿Por qué estás que lloras? ¿No llores? ¿Por qué lloras? ¿Vas a ir a la Mireia? ¡Mireia! ¿Vas a bajar? ¿Se fue? ¿Se fue Mireia? ¡Ay! ¡Pines! ¿Se fue Mireia? ¿Sí? ¡Mireia! ¿Se fue? ¿Cuánto es Mireia? ¡Mireia! ¡Ay! ¿Lo extrañas? ¡Pines! ¿Estrañas a Mireia? ¡Ay! ¿Estás con pena? ¿Vienes? ¿Estás con pena? ¿Sí? Ahí están. No hay nadie. Ok, vamos.